Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Nos encontramos con Liz Wisman. Ella es presidenta del Wisman Group, un centro de investigación sobre liderazgo en Silicon Valley, California. Ella es autora de un libro muy interesante que se llama Multiplicadores, ¿Cómo potenciar la inteligencia de tu equipo? Bueno, ya más adelante hablaremos del libro. Gracias Liz por estar con nosotros. Hola. Hola. Gracias por tenerme en tu show. Liz, ¿nos puedes decir qué fue para ti, por qué iniciaste este libro Multiplicadores? ¿Qué significa? La idea del libro salió de mi experiencia en el mundo corporativo, donde trabajé con ejecutivos muy brillantes en Silicon Valley, con gente muy inteligente e innovadora. Pero me percaté que no todos estos líderes que son tan inteligentes usan su inteligencia de una forma en que otras personas pudieran ser inteligentes. Muchos líderes separan esta inteligencia, quieren ser los más inteligentes y quieren hacer que los demás sean menos inteligentes a su alrededor. Y aquí lo que quería era utilizar su inteligencia de una forma en la que provocan la inteligencia a su alrededor, como una cuestión viral, sin inteligencia viral. Y a estos les llamo yo multiplicadores. Y lo que descubrí en mi investigación es que una vez que vemos que estos líderes crecen y amplían esta inteligencia, es que estos líderes multiplicadores tienen el doble de inteligencia que la gente a su alrededor. Cuando de pronto nos enfrentamos a trabajar en empresas, nos encontramos con líderes que no necesariamente potencian la inteligencia. ¿Qué pasa ahí? Nos encontramos con una idea de que los líderes cortan esta inteligencia, la merman. En lugar de hacer las preguntas, le dan las respuestas a la gente. Sí, le dicen a la gente qué es lo que tienen que hacer. Y entonces la gente se van hacia los líderes y el líder es como la persona de mayor rango, pero hacen menos. Y descubrimos que estos líderes que disminuyen las habilidades de la gente, disminuyen de nuestro porcentaje de investigación. Vimos que en algunas culturas se encuentran hasta en un 30%, un 80%. Lo que es interesante es que la gente describe una experiencia frustrante cuando trabajan con estos reductores, líderes reductores, y también como cansado. Es muy interesante que al utilizar la mitad de nuestro intelecto, nuestra capacidad sea tan agotante, tan agotador. Sí, cuando tenemos con los multiplicadores, vamos a ver que dan el 100%, y lo describen como una actividad emocionante. Lamentablemente, esa manera de disminuir las capacidades, esos líderes a los que tú les llamas reductores, lamentablemente se encuentran mucho y es como un liderazgo viejo. Sí, nos damos cuenta de que muchos líderes han crecido con esta idea, de que su trabajo es decirle a la gente qué es lo que tienen que hacer. Una vez, después de un año, estaba yo en una fiesta, sentaba junto a un director de una gran compañía de Silicon Valley, y le dice, bueno, ¿de qué es esta idea del multiplicador? Y dijo, bueno, ah, entonces ya entendí, estos son líderes que multiplican sus ideas, a las organizaciones. No, 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 exactamente no. Más bien utilizan nuestra inteligencia para provocar y aumentar la inteligencia en los demás. Y aún así no lo podía ver, y entonces digo, son líderes que hacen que otras personas hagan lo que ellos quieren que él haga. Entonces, él había sido criado, educado, en un sistema de liderazgo muy antiguo. Entonces, él no lo entendía. Entonces, decirle que es el dictador, el creador del imperio, el que toma las decisiones, el microadministrador. Entonces, lo que pasa ahora es que estamos entrando a una era de conocimiento en donde la inteligencia se tiene que distribuir en equipos, y en otros equipos, y de esa manera cambia el rol del líder, porque ya no es dirigir, decir y controlar. Y ahora va hacia el ver, preguntar y observar, y hacer que la inteligencia de los demás crezca. Y algunas personas dicen que esto es una cuestión subversiva para algunas culturas, pero creo que es una idea muy poderosa, porque este modelo se puede replicar. Y en lugar de gastar un peso, por ejemplo, y tener un porcentaje de 48%, vas a gastar un peso, y te van a dar un 100% de ese valor o más. ¿Y puede ser que un líder, que como tú lo dijiste, que tenga un liderazgo viejo, pueda aprender a ser un multiplicador? ¿De reductor puede pasar a multiplicador? ¿O ya se traen los que son reductores son reductores, y los que son multiplicadores, multiplicadores? Sí, creo que he visto muchos líderes reductores que aprenden a ser multiplicadores. Y primero te cuestionan, ¿no? De que, bueno, quizá te dicen que tengas una cuestión cultural, que el líder siempre es el que hace todo, el que te dice qué tienes que hacer. Pero si tienes la idea de lo que es un multiplicador, donde dices la gente es inteligente, y vamos a multiplicar esta inteligencia para un beneficio, yo tengo un ejemplo muy sencillo. Y siempre, a veces, me doy cuenta que el cambio más pequeño tiene el impacto más grande, y es ese cambio de tener las respuestas y ahora cambiarlo y hacer las preguntas. Y caí en este cambio hace unos años, cuando ahora yo hablo el reto del cuestionamiento extremo, en donde se hacen preguntas. Sucedió hace algunos años, tengo niños pequeños en casa, tenía tres niños pequeños, y le decía a mi amiga, sí, porque yo era una reductora en mi casa. Sí, yo les decía a mis hijos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pon esto, guarda esto, vete a la cama, ahora ponte tu pijama, todo lo que hacemos. Y mis amigos me dijeron, ¿por qué no les hablas a tus hijos en Forkón? Les preguntas mejor. Y esa noche, les pregunté, ¿qué hacemos a la hora de dormir? Ya saben que tienen que guardar los juguetes, ¿no? ¿Y quién va a hacer esto? ¿Y quién va a hacer esto? ¿Quién se va a poner la pijama? Y ahora todo lo cambiamos, ¿no? ¿Qué libro vamos a leer hoy en la noche? A la hora que preguntamos, ellos respondían a todas esas preguntas, y pusieron todo en orden y se acostaron temprano y me quedé, bueno, ¿y cómo? Me quedé pensando, ¿cuánto tiempo han sabido hacer esto? ¿No? Y yo era una reductora en lo que hacía dar órdenes en lugar de darles respuestas. Al cambiar esa pregunta, la gente se dedica a buscar esa respuesta. Ahora, en este camino hacia un liderazgo multiplicador, ¿cómo ubicas la libertad, el respeto, el talento y la inteligencia? Creo que la mente del multiplicador fundamentalmente es observar el talento, respetar la inteligencia. La gente debe creer que la gente es inteligente. No es una creencia de que todos tengan el mismo grado de inteligencia, sino una creencia en donde todos tienen inteligencia, y todos tienen un atributo, y con el liderazgo correcto, el líder va a obtener toda esa inteligencia de ese individuo y más. Pero hay líderes que nada más observan, si conocen a la gente y observan para qué es bueno esta persona, para qué es brillante, para qué tienen este ingenio. Algo que puedan hacer con facilidad. Y una vez que lo encuentran, quieren, son gente con la que trabajan. esta inteligencia es con la que se ayuda para trabajar. Así que creo que es una creencia profunda en la inteligencia encontrar eso alrededor de la gente. Tú hablaste hace unos momentos de que estamos justamente en la era del conocimiento, que las cosas han cambiado. ¿cómo defines en estos momentos a la sociedad del conocimiento? Creo que vivimos en la economía de conocimiento ahora y esto redefine la meta principal de un líder. Hemos tenido muchos sistemas para medir cómo medimos nuestros activos, nuestras acciones. si vives, por ejemplo, en las orillas de México, en las afueras de México. Sabes cuánto vas a tratar en llegar, cuánto vas a utilizar con tu máquina. Pero muchos líderes no han hecho ese cambio y han comenzado a prestar atención y están más conscientes de la inteligencia de su personal ni cuánto están usando de esta. Así que el libro trata sobre cómo leer de alguna manera y utilizar esa inteligencia para que tengan el mejor conocimiento y va a aplicarlo en su trabajo. Y también, ¿cómo sí lo vas a hacer? No tenemos una serie de herramientas de valoración o evaluación. ¿Sí? ¿Cómo se utiliza? Y puedo ver que estoy utilizando la inteligencia de mi equipo al 75%. Puedo aprender qué tengo que hacer para tener más inteligencia. ¿Algo más que nos quieras decir, Liz? Además de que leamos tu libro. Me gustaría que la gente lea nuestro libro y nos da mucho gusto que ahora esté disponible en español. También estamos muy contentos de tener nuestro socio aquí en México y en Latinoamérica. Mario Borghini está ayudando a enseñar estos mensajes al hablar con ejecutivos en diferentes empresas y también tiene un equipo de personas que ayudan a los administradores en todo el sistema. De hecho, Mario Borghini hace... Bueno, Stephen Covey y Mario Borghini hacen dos prólogos, ¿no? Mario Borghini el prólogo al español y Stephen Covey el prólogo de tu libro en general. Creo que Mario ha estado trabajando con Steve McCovey muchos años y es un gran éxito que se hayan asociado y fue una bendición que Steve McCovey escribiera el prólogo y Steve habló muy bien y dijo, es un momento en el que ya ese libro tenía que haber llegado, ¿no? Porque muchas personas ahora trabajan demasiado y no se utilizan de la manera correcta, entonces trabajan muy fuerte, con mucho ahínco, pero su inteligencia no está siendo utilizada de la manera correcta. Y si he aprendido algo en esta investigación he aprendido que las personas vienen a trabajar no tomar la ruta fácil, sino quieren que su inteligencia se utilice de la manera correcta y ese es un gran problema en muchos negocios, ¿no? Y mi mensaje a los ejecutivos y directores aquí en México es que tienen que tener el uso de esta inteligencia en toda la compañía, hay más inteligencia de la que ustedes se están usando y cuando ustedes dirigen de manera, la manera que lo hace un multiplicador van a tener un mayor éxito en toda su compañía. Gracias, Liz. Gracias y bueno, pues aquí les recomendamos este interesante libro de Liz Wieselman y Greg McKeown, Multiplicadores. Gracias.